No puedo dar mayores avances, salvo que hay una discusión, que la discusión está trabada, viene larga y con dificultades. Nosotros hemos comunicado el rechazo de la propuesta que se nos había hecho anteriormente, tal cual lo definió el Congreso de ACMER de manera unánime. Hemos comunicado las medidas de fuerza que están resueltas. El Gobierno nos presenta hoy una nueva propuesta, que es lo que se está discutiendo en estos momentos. Nosotros lo primero que hemos señalado es lo extemporáneo. Todos conocen los mecanismos de consulta y de definición de ACMER, y que ACMER sin consultar a las escuelas no toma definiciones. Por lo tanto, nosotros hemos comunicado que vamos a generar los mecanismos para que esto se discute y se debata en las escuelas. ¿Es una propuesta superadora? Es una mejor propuesta que la anterior. Sigue faltándole cosas que nosotros demandamos. De bolsillo es bastante más interesante que la anterior. Pero bueno, le faltan cosas. Le faltan cosas que es lo que estamos discutiendo. ¿Las clases comienzan al lunes? Lo tendremos que definir en función de lo que se charla en el marco de la comisión directiva que nos facultó el Congreso. Lo tendremos que definir en función de lo que se vaya consultando con los compañeros. Así que todo depende de cómo continúen los próximos minutos la reunión y qué se termine definiendo. Gracias. 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 Gracias.